200.000 niños sirios como estos refugiados en Líbano, Jordania e Irak se enfrentan al duro invierno sin ropa de abrigo, sin calzado y sin refugios adecuados. Lo ha denunciado Save the Children, que con este documental muestra al mundo las condiciones en las que viven estos desplazados. La mayoría abandonó su casa en verano y con lo puesto, por eso muchos niños corren en chanclas a pesar de que las temperaturas han empezado a bajar. Pequeños como Inés, que cuenta que pasa mucho frío y que cree que tiene fiebre, pero aquí no hay medicina. Se estima que unos 400.000 refugiados están viviendo en tiendas, establos, obras y otros refugios temporales como el de Nadia, que mima a su bebé de cinco meses y explica que todos sus hijos están enfermos a causa del frío. Save the Children alerta que la crisis está afectando también a sus programas. Jasmine Whitbread afirma que cada día llegan más refugiados y que no hay dinero para atenderles. Por eso hace un llamamiento a la comunidad internacional para que el frío no se sume a la lista de padecimientos que ya sufren estos niños.